Música 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 No me voy a matar Ya me voy, ya me despido No se vayan a olvidar Cuando lleguemos a Pedro Me lleven más pa' brindar Cuando ya viene entrada No me recuerdo de ti Se me ha olvidado estar tu nombre Tú quederas de mí Si acaso llega la muerte La invito a festejar A disfrutar de la vida Que acabo me voy a llevar Música